Los clásicos nunca son amistosos, ¿no? O sea, la idea nuestra... Yo sigo sosteniendo lo que decía en la previo. Es un partido, un clásico, donde está el juego del folclore del fútbol, donde el hinchas tienen una pasión. Nosotros estamos en un proceso de preparación, ¿sí? No me cambia ganar la idea que tengo y no me cambia ningún otro resultado. Uno contento porque gana, uno contento porque el equipo hizo un buen esfuerzo, pero a la vez seguimos manteniendo la misma cautela en cuanto a que necesitamos seguir dándole lugar a jugadores para que al 2 de febrero, al 10 de febrero y al 14 lleguen en buena forma porque se comienzan para nosotros los tres torneos, ¿no? ¿La clave fue no haber perdido la calma cuando quizás River se desesperó? No, River comenzó bien, comenzó, nos apretó, nos ahogó bastante, no teníamos control de plota, tuvo alguna ocasión en el comienzo. Después el partido, la primera salida rápida que tuvimos, tuvimos la oportunidad de convertir, eso abrió el partido, nos dio más tranquilidad, más seguridad y creo que en la segunda parte tuvimos 6 o 7 salidas muy rápidas que podíamos haber definido el partido con mayor amplitud. Pero bueno, se dio de esa manera y sobre el final pudimos terminar más tranquilos. Ustedes me decían que los clásicos muchas veces no se analizan, se ganan, ¿poincidís? Los clásicos hay que ganarlos, por primera medida, ¿sí? Después, si podés jugar mejor, podés terminar mejor, podés terminar haciendo buen juego, seguramente te vas a seguir más contento, pero sobre todo a medida para que el hincha se vaya contento, para que todo circule con tranquilidad, siempre es bueno ganarlo. Pero vuelvo a decir, nuestra meta en el proceso de trabajo este, de este trabajo previo al inicio de todos los torneos, es darle rodaje a los muchachos para poder llegar bien a ese comienzo de Copa Libertadores, comienzo de torneo local y poder contar con todos, que todos estén sanos desde lo físico para poder jugar y para poder equilibrar los esfuerzos. ¡Gracias!